sean todos bienvenidos a este mi canal de manualidades el día de hoy les traigo esta hermosa pulsera lo que vamos a necesitar son perlas en diferentes colores hilo y aguja para comenzar tomamos dos hebras de hilo aproximadamente un metro y medio cada una las colocamos en forma doble y pasamos una a cada aguja a continuación pasamos por dentro del cierre llevamos la hebra hacia el final y luego la pasamos por el centro automáticamente ya nos quedó amarrada la primera repetimos con la segunda ya tenemos el cierre listo ahora vamos a comenzar a ordenar las perlas en un lado vamos a colocar una color beige pueden comenzar con el color que ustedes quieran pero yo voy a comenzar con este y una color oro pequeña en el otro lado colocamos una beige una color oro y luego otra color beige se va a ver de esta forma una grande y una pequeña una grande una pequeña en el centro y luego una grande donde tenemos la pequeña la vamos a separar y luego la vamos a cruzar en sentido contrario con la aguja ahora vamos a repetir con el color rosado donde antes teníamos la perla sola con la pequeña vamos a colocar esta vez las dos de color rosada comenzamos una una de separación y luego la otra antes teníamos solo una con la pequeña ahora tenemos las dos que teníamos en este lado en el otro colocamos solo una y la pequeña vamos a estar invirtiendo una vez hacia un lado y una vez hacia el otro así nos queda ahora tomamos la aguja separamos donde está la grande y solo la pequeña pasamos la aguja en sentido contrario la llevamos al final y luego ajustamos la hebra ahora volvemos a repetir el color beige tomamos una con una perla siempre vamos a mantener el mismo orden cuando sea la beige de este lado vamos a colocar una con una y en el otro colocamos las tres ya tenemos una de un lado y dos de las grandes del otro lado tomamos la pequeña y la cruzamos ajustamos ahora corresponde una vez más el rosado que es 1 la pequeña y luego otra grande en la otra solo 1 y la pequeña y volvemos a cruzar donde está la perla grande y la pequeña sola esto es todo lo que vamos a estar repitiendo una vez en color beige una vez rosado una vez beige y uno rosado hasta alcanzar el tamaño deseado cuando completemos el tamaño esto mide aproximadamente unos 17 centímetros de largo es solamente una referencia cada uno debe de probarlo en la mano y asegurarse que les alcanza para abrochar terminamos con el color clarito igual que como comenzamos ahora vamos a hacer un par de nudos para que las perlas no se estén moviendo lo apretamos pueden ser unos 3 o 4 hasta que ustedes vean que queda firme ya lo tenemos listo ahora vamos a pasar una pequeña argolla de metal por dentro de una aguja hacemos unos cuantos nudos y cortamos la hebra luego de cortar la hebra ahora solo nos queda abrir el cierre pasarlo por dentro de la argolla y ya está lista comenten que les pareció el resultado final si les gustó por favor no olviden regalarme un like si aún no está suscrito al canal no olvide hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en el próximo vídeo no 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 no